Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Así, como lo pueden ver, tengo el cabello recién decolorado y recién pintado Y, oh my god, díganme si no es el color más hermoso ever Lo amo, creo que... no lo sé, pero creo que todas las tonalidades de azul en el cabello son para mí lo más Porque... es que... es que creo que es mi color No sé ustedes, pero para mí es como el color ideal en mí Y para honrar este bello color turquesa, sí, vamos a estar haciendo un look de maquillaje con glitter turquesa Que fue uno de los ganadores de la encuesta que les dejé aquí en YouTube La verdad... es que fue creo que el que más arrasó Entonces estoy muy emocionada y vean De este lado, voy a acercarme, ya hice el look Entonces vamos a hacer esto Acá Y pues sin más, vamos a este look ¡Vamos a la intro! Pues chicos, no sé si recuerden Para quienes ya son de antaño de este canal Pues recordarán que este look O sea, este look de maquillaje Lo hice hace como unos 3 años Igual para estas fechas Creo que fue para año nuevo o algo así No recuerdo muy bien, les pondré por aquí el video En realidad no se lo recomiendo ver Porque este va a ser un remake Una versión, pero una versión más pro de ese video En ese entonces como que no tenía mucho conocimiento Y no sabía muy bien que yo tengo párpado caído No mucho, pero sí Y entonces yo hacía mis cut crease muy abajo Entonces al final no se veía bien el look Y ahora, pues como podrán notar Voy a hacerme el fleco hacia un lado Pues lo hago más arriba Para que pueda verse el maquillaje Entonces vamos a estar haciendo esto acá Y sí Entonces es una versión más remasterizada Pero una versión más pro de lo que hice en aquella ocasión Para comenzar, yo lo que hice fue poner primer ¿Se los recomiendo? Sí, ya les diré por qué Porque si van a usar los mismos productos que yo Les viene muy bien usar un primer Entonces voy a tomar mi primer Que es de NYX Muchas de las cosas que voy a usar Van a ser de NYX Así que no se sorprendan Es de las marcas que... Una de las marcas... Mis marcas favoritas Y de las que más tengo cosas Por eso lo ven muy seguido Entonces voy a tomar mi primer Y lo voy a llevar En mi ojito En realidad no pongo mucho O sea, tampoco es como que Gran cantidad de primer Y voy a difuminarlo un poquito con el dedo Pueden usar una brocha Pueden usar la esponja Lo que quieran Pero en este caso yo Yo soy más de usar el dedo y ya está Porque les digo ¿Para qué ensucio una brocha? ¿O para qué voy por mi esponja? Porque no la tengo en la mano Si puedo usar el dedo Lo que voy a hacer ahora es tomar la paleta De Mónica Yaka Y voy a tomar un color de transición Como pueden ver De este lado tengo un poco de café Arriba Pues sí, para darle esa transición Entonces voy a tomar No es necesario que tengan esta paleta A la mano Pero yo pues voy a usar esta Y voy a tomar el tono Love Voy a tomar muy poquito Porque en realidad No es que necesite Que se note mucho el color Nada más es para dar una pequeña transición Entonces Ahí está Voy a llevarlo En la parte de arriba Tengo aquí el micrófono Y la verdad me estorba Un peluín Me estorba bastantito Diría yo Voy a tratar de quitar exceso Porque No quiero que se note demasiado O sea sí Pero tampoco tanto Y voy a tomar Mi Lápiz delineador Yo voy a usar este De Bisú Es El tono negro Que ya necesito comprar Un nuevo Porque ya está muy Chiquito Y voy a hacer Voy a marcar La colita De este lado Como este lado Pero voy a marcarlo acá Entonces Voy a hacer Voy a ver fijamente A mi Espejo Así Con los ojos abiertos Para ver en dónde Va a pasar El delineado Entonces A ver allí Voy a ver Hacia enfrente Con mi espejo Paso justo Donde está Como Donde se hace La intersección Con mi Ahí Con el párpado Y luego Lo complicado De este look Es Hacerlo Igual Yo creo Voy a llevarlo Más arriba Porque si se dan cuenta Si lo hiciera Aquí O más abajo No se vería Como lo hice En aquel video No se vería Cuando abro los ojos No se vería El glitter Ni nada Entonces Tenemos que llevarlo Más arriba Si ustedes también Tienen el párpado caído Llévenlo más arriba De De cuando abren Sus ojos Y ven así Enfrente Donde ven Donde se alcanza a ver Pielecilla Arriba Ahí es donde Tenemos que llevarlo Tampoco lo lleven Muy muy arriba Porque si no Se vería un poco raro Pero sí Un poquito Arriba Para que se alcance A notar Un poquito Entonces Y lo voy a llevar Como Un poquito Más de la mitad Ahí Voy a tratar De darle Como una pequeña Curvatura Como de este lado O sea Subo Hilo De una pequeña Curvatura Para poder Llevarlo Hacia A aquel lado Ahorita De todas formas Vamos a Mejorarlo Un poquito Pero Ahí está Un poco La idea Hace falta Hacerlo Más hacia arriba Pero ahorita Lo vamos a hacer Es para dar Como Esa guía De donde Van a ir Los colores Y todo eso Entonces Ahorita Todavía no terminamos Esto Pero Nos está dando Esa guía Que vamos a necesitar En un ratito más Ahora Voy a tomar Mis pigmentos De NYX Voy a estar usando Estos dos Que son El tono Bermud Bermud Creo que Si se pronuncia Bermout Bermout Creo que es Bermout Porque al final Se escribe como Boca Mouth Entonces Supongo que es Bermout Que es un color Verdosito Y todos estos pigmentos Por cierto Y con Metal Lo voy a llevar En la parte Externa Todos estos colores Tienen como Un brillo Entonces Están Muy 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 bellos Voy a tomar Primero Bermout No sé si Pronuncia así Por cierto Pero bueno Voy a sacar Un poco Del producto Es como Igual La misma Presentación Que Ahí está Si se vea Ahí está el color Que los glitters Pero estos son Pigmento Cute Vean Que bonito color De hecho Si no tienen Los glitters Y tienen a lo mejor Estos pigmentos O no quieren Como algo tan llamativo Como el glitter Pueden comprar Estos pigmentos E igual tienen Un color muy bonito Ya lo van a ver ahorita O sea Como brillan bastante Y los colores Son muy bellos Por ejemplo Este verde Pueden cambiarlo Y no ponerle el glitter Y nada más Usar este Igual se vería Bastante lindo Yo voy a poner esto Como una base Porque quiero que De todas formas Abajo Lo va a cubrir El glitter De hecho Podríamos omitir Este paso Y poner el glitter Nada más Pero me gusta Poner una base Por si De pronto Se empieza a caer Un poco el glitter O a lo mejor No pego muy bien En alguna parte Que se yo No se vea Como la piel El color de la piel Sino que se vea Un color parecido Por eso pongo este Y aparte Como ponerle Un poco de guía Podría decirse Entonces Lo voy a llevar En la parte Interna Vean Vean Que chuli Color Díganme Si no es Hermoso Me encanta También es muy lindo Nada más que es un verde Un poco más Pasto Diría No es tan turquesa Y Ahí está Y ahorita voy a difuminar Voy a tomar Otra brochita Limpia Y voy a difuminar Entre ese verdecito Que acabamos de poner Y el cafecito Que pusimos Anteriormente Para difuminar Un poquito Nada más Acercarme un poco En vivo Aparte es como Medio Tornal Tornasol Perdón Porque se ve verde Y depende de la luz Se ve también Como un poco dorado Es muy lindo El pigmento Que es De hecho no voy a guardarlo Que es Gone Metal Que es como Un color grisáceo También Muy bonito Este brilla más Que el otro Que el verde Que acabo de poner Y se ve Creo que se ven Los brillitos Lo voy a poner Acá No sé si en cámara Se note Porque lo estoy viendo Así en la cámara Y no siento Que se note No haga No siento que haga Justicia A como se ve En realidad Entonces Por alguna razón Pero brilla Mucho en vivo Se lo jurísimo Y ahí más o menos Difumino un poco Para unir Esos dos colores Vamos a la parte Divertida Al menos para mí Que es poner El glitter Voy a tomar Nuevamente Mi NYX glitter primer Ya tenemos ahí Nuestra base Entonces ya va a ser Mucho más sencillo Para nosotros Así que vamos allá Vean De todas formas No se borra El color Como pueden ver No es como que Se vaya A borrar Que no haya servido De nada Porque como es Medio transparente O sea Es blanco Un poco blanco El pegamento Pero Conforme lo vas Esparciendo No No se ve tan blanco Se ve como transparente Vamos a tomar Nuestro glitter Este es el tono Teal Que es un color Turquesa Super Cute Me encanta Y lo pegamos Qué bello Ahora Ahora vamos a Vamos a Oscurecer Un poco La parte Externa Y darle Como más Forma Vamos a tomar De la paleta De Mónica Yaca Otra vez El color Romanos Que es el color Negro Voy a sellar Voy a ponerlo Primero En todo el Delineado Que acabamos De usar Con el lápiz De Bisú Para sellar Y que no se vaya A mover Y luego Voy a Bajar Un poco Ese color Negro También aquí En esta parte Voy a poner Un poco De negro Nada más Voy a dejar Como un pequeño Huequecillo Del Con metal Para que se siga Viendo ahí Un poco Ya me puse Mejor unos Porque es que Estaba interfiriendo Mucho en el look Y no Mejor no se alcanzaba A notar mucho Ahora vamos a pasar Por la parte de abajo Arriba podría decirse Que ya terminamos Faltaría nada más Poner las pestañas postizas Y enchinar las pestañas Poner rímel Ya Pero vamos a terminar Con el Las sombras Entonces Ahora voy a tomar Una brochita Así Angular Como podrán ver Y voy a tomar Otra vez el color Bermout Bermout Sí Que es el color Perdecillo Con esta brochita Y voy a hacer Un pequeño delineado En la parte De abajo A ver Ahí les va Voy a concentrar Más el color Aquí Que de todas formas Nuevamente Voy a poner Clearer ahí Pero bueno Voy a llevarlo ahí Y luego Saco ese mismo color Sin agarrar más Con lo poquito Que quedó Lo llevo Y lo uno Un poquito Con la esquina Ahí Es bastante Bastante simple Ahora voy a tomar Otra vez Un poco más De el pegamento De glitter Y vamos a poner El glitter Ahí en esa partecita Muy poquito En realidad Una pequeña gotita No acuerdo Así usé Y voy a usar Un lapicito De pincel Muy preciso Para poner Ahí Y el glitter Voy a poner En esta parte Nuevamente Pegamento Y voy a A toquecitos A ir aplicando Este Este asunto De hecho este lado Voy a poner un poquito más A ver si pega Ya estaría Básicamente El look Este es más Les digo Es más rápido Es más fácil Según yo De hacer que el pasado Porque en el pasado Usé más sombras Hice como más Hice un cut crease Y luego Ya saben Era Siento que era un poquito más Ay que guapa Era un poquito más sencillo Más difícil Perdón El anterior Que este Y ahora Voy a enchenar Las pestañas Y voy a poner Rimmel Y voy a poner Únicamente Mi pestaña postiza Pero Es de estas Que corté De Ardell Las de mi 120 Y solamente La puse En la esquina Exterior Para dar Como más Ese look Según yo Ese look felino Y creo que ya Eso es todo Déjenme poner Las pestañas postizas Y ahorita Voy Y bueno Chicas Este es El resultado Final Ay De este lado Todavía tengo El Pegamento Todavía se nota Ahí un poquito Pero Pues voy a esperar A que se seque Mientras me voy Despidiendo ¿Qué opinan de este look? Que tampoco No es una versión Mucho más Pro De lo que hice En aquella Otra ocasión Yo lo creo Yo sí que lo creo Es más Voy a ver si puedo Conseguir Una Un pequeño fragmento Del video Para ponérselos Y que vean La diferencia En general Creo que está Mil veces mejor Voy a hacerme Un poquito De cabello Hacia acá atrás Para Que puedan Apreciar Un poco Más Este fleco Me encanta Este fleco Pero Luego no No se nota Mucho Con los El fleco Como que luego Interfiere un poco Con el look Pero Lo amo Según la encuesta Al menos Como la dejé Que la vi El siguiente look Que voy a hacer Va a ser Con Rosa Con el color Rosa Y luego Creo que En tercer lugar Quedó Cobre Si no mal recuerdo Cobre fue El tercer ganador De los glitters Entonces También voy a estar Haciendo un look Con el color Cobre Y pues Déjenme Aquí abajito Que opinan Del look Es mi favorito Es mi favorito Y pues nada Por favor Si alguien Recrea Alguno de los looks Que voy a hacer Para estas fechas Apreciaría muchísimo Y de verdad Amaría Con todo mi corazón Que me etiquetaran En Instagram En Instagram Para verlos Porque Es que estaría Súper Súper Cute De verdad No puedo Me encantaría Muchísimo ver Qué tal Digo si Les llamo la atención A alguno de los looks Que los recrearan Para sus escenas navideñas O para Año nuevo Que sé yo Para lo que sea Que lo vayan a Pues a A usar El look Aunque no ocupen Lo mismo que yo Ocupé Que son los glitters De NYX Pero que sea como Parecido el look Lo amaría muchísimo Y pues nada Nos vemos en un próximo video Les quiero Bye Bye